Cómo saber si es verdad Que tanta felicidad Haya llegado hasta mí Y simplemente aprendí Que el cielo siento alcanzar Pensando que voy a amar Por eso no puedo así Quitar mis ojos de ti Tú tienes que perdonar Mi insolencia al mirar Toda mi culpa no es Me he enamorado esta vez Difícil es insistir Sin ti no puedo vivir Por eso no puedo así Quitar mis ojos de ti I love you baby Y bien comprenderlo Te quiero mucho Con toda intensidad te necesito Te digo la verdad I need you baby Y pido sin cesar Que no me dejes Hoy que ya te encontré Pues quiero amarte siempre Quiero amarte Tú tienes que perdonar Mi insolencia al mirar Toda mi culpa no es Me he enamorado esta vez Difícil es insistir Sin ti no puedo vivir Por eso no puedo así Quitar mis ojos de ti Vayan con amor y cariño Con amor y cariño Te digo la verdad Te digo la verdad I need you baby Y pido sin cesar Que no me dejes Hoy que ya te encontré Pues quiero amarte Te digo mi verdad I love you baby Y bien comprenderlo Te quiero mucho Con toda intensidad Te necesito Te digo la verdad I need you baby Y pido sin cesar Que no me dejes Hoy que ya te encontré Pues quiero amarte siempre Quiero amarte Yo solo quiero quererte Sabronzo Vaya Ay la vida Pero bueno ¿Qué le voy a hacer? Si yo I love you baby Es simplemente así I love you baby ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? I love you baby Si me falta tu cariño I love you baby De verdad no sé ¿Qué voy a hacer? Bebé I love you baby Contigo descubrí un mundo I love you baby Lleno de amor y placer Ay Tú lo sabes mami Por eso mira Te voy a confesar La realidad de mi vida Por un besito de tu boca Yo daría la vida Es así nada más Por un besito de tu boca Yo daría la vida Daría lo que tengo Y lo que no Por un besito de tu boca Yo daría la vida Y voy a amarte a toda hora Por un besito de tu boca Yo daría la vida Ay Sin límite Y sin medida Por un besito de tu boca Yo daría la vida Me gustan todo de ti Por un besito de tu boca Yo daría la vida Ay Eres perfecta para mí Y sin medida Y sin medida Y sin medida